La resolución del CNE de anular las elecciones telemáticas en el exterior no tiene sustento, así lo determinó el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguiñaga. Aguiñaga explicó que el CNE no sustentó debidamente su decisión, pues los artículos del Código de la Democracia seleccionados no tienen concordancia con lo ocurrido. Según cifras del órgano electoral, el 100% de los inscritos en América Latina pudo votar y más del 70% lo hizo en Estados Unidos y Canadá, mientras que el problema mayoritario se presentó en Europa, donde apenas sufragó el 30% del padrón registrado. Representantes de las organizaciones políticas Acción Democrática Nacional y Revolución Ciudadana verificaron en el CNE los detalles de la papeleta que se utilizará en la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023. Los delegados validaron el diseño, nombres, logotipos y fotografías de los binomios en las papeletas electorales. Estas se utilizarán en el balotaje previsto para el próximo domingo 15 de agosto, según el cronograma del CNE. La papeleta de binomio presidencial de segunda vuelta contará con tres niveles de seguridad de alta complejidad, anticopia y antiescáner que impide su falsificación, alteración, duplicación y sustitución, según informó el CNE. La destitución del juez Walter Macías fue la gota que derramó el vaso en el Consejo de la Judicatura, entidad que en las últimas horas ha recibido cuestionamiento por sus actuaciones desde la Fiscalía, el Gobierno y la propia Corte Nacional de Justicia, que incluso ha pedido que los vocales den un paso al costado. La Judicatura señaló que Macías no informó al presidente de la Corte de Justicia sobre una denuncia que buscaba separar del caso Las Torres a un miembro del Tribunal de Juzgamiento, por ello no se nombró a un reemplazo temporal y la causa se detuvo temporalmente. La denuncia provino de Esteban Selly, hermano del excontralor Pablo Selly, ambos sentenciados por delincuencia organizada en el caso Las Torres. Horas después del anuncio de la fiscal Diana Salazar sobre el proceso penal en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilmer Terán, y los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz, el organismo respondió con este comunicado en el que hablan de interferencia en sus funciones y rechazan las múltiples pronunciamientos que condenan su actuación. Vera entró a la jugada posicionándose del lado de la Judicatura y este miércoles hizo una advertencia sobre este nuevo proceso penal a Diana Salazar. También cuestionó que la Corte Nacional, el Ejecutivo y la Fiscalía quiten el respaldo a sus delegados y pidan su renuncia. Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, sí estuvo en Miami, Estados Unidos, cuando votó a favor de la destitución del juez Walter Macías de la Corte Nacional el pasado 19 de agosto. En aquel día, él y el presidente Wilmer Terán resolvieron, sin tener la mayoría de votos, para remover de su puesto Macías, quien llevaba un caso de tráfico de influencias contra dos vocales de ese órgano judicial, Maribel Barreno y Juan Morillo. El registro migratorio del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, que está disponible de manera pública en Internet, confirma que Muñoz estuvo en el país norteamericano durante esa sesión telemática. De acuerdo a Macías, el voto es inválido porque viola la ley y el reglamento. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la noche del miércoles 30 de agosto un presupuesto de 2.8 millones de dólares para repetir de manera presencial las elecciones de los seis asambleístas que representan a las tres circunscripciones del exterior. Esta decisión fue tomada dos días después de que el CNE reformara el reglamento de las elecciones anticipadas, en donde se derogó que el voto telemático era el único método de sufragio para los recintos electorales fuera del Ecuador, para así retomar a la presenciabilidad en las 101 zonas electorales ubicadas en otras naciones. El cuerpo desmembrado de un joven fue hallado a la mañana del miércoles 30 en una acera del recinto Tres Postes perteneciente a la provincia del Guayas. Los restos fueron colocados entre sacos negros y los abandonaron al pie de la vía principal que atraviesa esa comunidad. La víctima fue identificada como Brian Calderón, quien había sido secuestrado el martes mientras estaba en un restaurante de la localidad. Una mujer que conducía por la avenida Celeste, Blasio Rendón, en la parroquia La Puntilla, perteneciente a San Borondón, se salvó de ser víctima de un robo gracias a una pareja que circulaba en otro carro por esa misma calle la madrugada del martes 29 de agosto. El hombre y la mujer habían notado la actitud sospechosa de un grupo de sujetos que iban a bordo de un vehículo. Ellos presumían que iban a ser víctimas de un asalto. Sin embargo, se percataron que los individuos continuaron su marcha y tenían otro objetivo, una chica que iba sola en su auto. Al notar el comportamiento inusual de los sujetos, la pareja encendió una sirena que iba instalada en su carro. A la par, alertaron al ECU 911. Los delincuentes que iban delante del carro de la chica desistieron del atraco al escuchar la sirena. Ellos huyeron del sitio. La mujer terminó estrellándose contra una estructura del cemento. Sin embargo, resultó ilesa. La noche del miércoles 30 de agosto, un incendio vehicular se produjo en las calles Francisco Robles y 9 de octubre, sector de la Mariscal, centro norte de Quito. Al momento, el incendio vehicular fue controlado. No existen personas afectadas, informó el Cuerpo de Bomberos. En las redes sociales circuló un video en el que se observa el carro en llamas y se escucha lo que explota, pero en la Policía Nacional no se confirma si se trató de un coche bomba. En la Policía se informó que en el vehículo incinerado no había ocupantes, no se registran víctimas y tampoco heridos. El hecho sucedió la mañana del martes 29 de agosto en el sector Cochapamba, norte de Quito. Cámaras de seguridad en un local comercial registraron el momento en el que tres sujetos ingresaron fuertemente armados para secuestrar al hijo del propietario. Además, como se puede ver en la filmación, se ve como sustraen algunas cosas del lugar. Los trabajadores del local comercial denunciaron a la Policía Nacional que se encontraban en sus labores diarias, momentos en el cual ingresan tres antisociales con armas de fuego. El huracán Hidalia tocó tierra en la mañana de este miércoles cuando tenía una categoría 3 a lo largo de un tramo escasamente poblado de la península de Florida llamado Big Bend. Derribó árboles e inundó pueblos pesqueros. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que no se reportaron por ahora víctimas, pero la patrulla de carreteras de Florida había informado previamente sobre dos accidentes fatales a los que identificó como relacionados con Hidalia. Nos enfrentamos a esto en cada tormenta, lo que es una fatalidad que es un resultado directo de la tormenta, versus lo que sería algo en lo que tienen una fatalidad, que es algo desafortunado, pero que no necesariamente tiene que tener un factor causal con la tormenta. Hidalia fue brevemente un huracán de categoría 4 durante la noche. Se debilitó a categoría 1 después de impactar el condado de Taylor. El huracán Hidalia fue un evento sin precedentes, ya que no se había registrado un huracán importante en la zona del Big Bend, pero los expertos dicen que el cambio climático ha provocado un aumento de la temperatura del océano, poniendo en peligro cualquier área. Hay 88, 89 grados Fahrenheit sobre el lugar donde se desplazará la tormenta, por lo que efectivamente es combustible para cohetes para la tormenta. Más de 300.000 personas se encuentran sin electricidad en las zonas afectadas por Hidalia, pero las autoridades trabajan para restablecer el servicio rápidamente. Los aeropuertos volverán a abrir en las próximas horas, empezando por el de Tampa, mientras equipos de búsqueda y rescate fueron desplegados para encontrar a posibles residentes atrapados. Lo peor en Florida parece haber pasado ya, según las autoridades. Con peligrosidad más baja, avanza Hidalia. Según el centro de huracanes NOA, su potencia se ha venido degradando y el huracán que llegó a categoría 4 se encuentra ahora en categoría 1, con pronóstico de pasar a ser una tormenta tropical. Se está moviendo rápido hacia el noreste a 20 millas por hora. En las próximas horas estará cruzando Georgia, ya para mañana saliendo por las Carolinas, degradado como una tormenta tropical, y después se alejará de nuestra zona. Normalmente cuando el huracán se encuentra sobre el océano es cuando gana intensidad, pues se alimenta tanto de las aguas cálidas como de elementos de la atmósfera. Es por ello que al estar en tierra firme se reduce de manera significativa la posibilidad de crecimiento de Hidalia, aunque la alerta sigue activa. Todavía categoría 1 es un huracán que puede causar daños, como dije, tumbar árboles, tumbar ramas, postes de electricidad, puede causar daños a lo que es el techo de la propiedad. Todavía estamos hablando de un ciclón que, especialmente cerca de ese centro donde estamos viendo esos vientos fuertes, todavía puede causar daños considerables. Los estados de Las Carolinas, al igual que Georgia, por donde hace paso el huracán, se encuentran bajo estado de emergencia para facilitar el acceso a fondos en caso de que sea necesario. En lo que a servicios públicos se refiere, prestados por el sector privado, tenemos conocimiento de casi 61 mil usuarios sin electricidad en este momento. Hidalia llegó a Georgia a eso de las 10 de la mañana. Estamos pensando que arribará a Carolina del Sur entre las 8 y 10 de la noche. Tenemos más de 1.500 socorristas federales que están sobre el terreno en el área afectada. Esto incluye más de 300 miembros del personal de FEMA, así como más de 500 miembros del personal de búsqueda y rescate urbano listos para apoyar cualquiera de las solicitudes del estado. Le hice saber a cada gobernador que si hay algo que los estados necesitan en este momento, estoy listo para movilizar ese apoyo. No creo que nadie pueda seguir negando el impacto de la crisis climática. Basta mirar a nuestro alrededor. Inundaciones históricas, sequías más intensas, calor extremo, importantes incendios forestales que han causado daños importantes como nunca antes habíamos visto. No solo en las islas hawaianas de Estados Unidos, sino también en Canadá y otras partes del mundo. Los ataques de Rusia contra la capital ucraniana se intensificaron en las últimas horas, según las autoridades en Kiev, que confirmaron la muerte de al menos dos personas y dos más heridos tras registrarse bombardeos que lograron ser contrarrestados por el sistema de defensa aérea. No sabemos si fue un dron o un cohete, miré dónde golpeó, miré lo que pasó a la casa, los grajes están en llamas, no sabemos cuántos cohetes y grajes fueron destruidos porque los bomberos y la policía no quieren dejarnos entrar. Entre tanto, Rusia denunció ataques en su territorio, según indicó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova. Esta noche, como saben, el régimen de Kiev utilizó drones para atacar varios objetivos en varias regiones rusas. Según datos preliminares, un aerodomo civil militar en Skow fue atacado. En Bryansk, un edificio administrativo resultó dañado. En el distrito de Dersinsky, de la región de Kaluga, un vehículo aéreo no tripulado se estrelló contra un tanque de almacenamiento de petróleo vacío. Drones ucranianos fueron derribados en las regiones de Moscú, Oriol, Rehazán y Tula, según datos preliminares, como resultado de estos ataques. Afortunadamente, no hubo víctimas. Mientras el conflicto se intensifica a más de un año y medio de su inicio, la administración Biden confirmó que enviará 250 millones de dólares adicionales en armas y municiones a Ucrania. Incluye municiones adicionales de artillería y defensa aérea, equipos de remoción de minas, vehículos médicos y otros equipos para ayudar a Ucrania a contrarrestar la actual guerra de agresión de Rusia. Si trabajaste en los Estados Unidos y crees que no te pagaron, trabajadormigrante.gov es la herramienta digital desarrollada por el Departamento del Trabajo para ayudar a los trabajadores a comprender sus derechos laborales, pero no solo a quienes viven en Estados Unidos, sino también para quienes trabajaron en este país y dejaron cuentas pendientes. También tiene ayuda a los trabajadores inmigrantes a encontrar sus consulados donde pueden recibir asistencia adicional. El sitio web ofrece información sobre reclutamiento, acoso, discriminación, salarios y horas laborales, seguridad y salud en el lugar de trabajo, represalias y una guía sobre cómo presentar una denuncia. Consideramos que este tipo de recursos son muy necesarios y más que todo porque en este caso también es disponible en dos idiomas, en español y en inglés. La red nacional de jornaleros dijo que en estos momentos hay una crisis de abusos laborales y condiciones de trabajo inseguras. A esta página le falta algo muy importante y eso es el reconocimiento que a los trabajadores indocumentados muy a menudo sufren represalias. El representante de los jornaleros se refirió a una medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional para proteger de la deportación a trabajadores indocumentados víctimas o testigos de la violación de derechos laborales y que son amenazados por estos empleadores con reportarlos a las autoridades migratorias. Son poco más de las 5 de la mañana y agentes de la patrulla fronteriza ya capturaron a un grupo de migrantes que cruzaron la frontera de manera irregular. La cantidad viene siendo 82 personas que incluye familias, adultos solteros y también algunos jóvenes que vienen solos. Que nos ayuden porque la cosa está bien difícil allá. Entre ellos este hondureño, quien dice que ganaba 6 dólares al día en su país. A su hijo de 13 años le gustaría ser militar. Ir a la escuela, trabajar. Preguntaron algunas preguntas, si no tienen algún problema médico, si no tienen algo para que los tengamos que llevar al hospital. Ya amanece y ahora los agentes buscan a otros migrantes conocidos como runners. Son personas que no se entregan, entonces ellos tratan de correr para escaparse de uno. Con el apoyo de agentes a pie y un agente canino, además de cámaras de seguridad y soporte aéreo, finalmente capturan a un grupo de 7 hombres y un menor de edad. Nada, pues nos pescaron. En lo que va del año fiscal en curso, de octubre de 2022 a julio de 2023, 250 mil migrantes han sido capturados en el sector Valle del Río Grande por la patrulla fronteriza, una de las áreas más transitadas, después de Tucson con 270 mil arrestos. Cuando cruzan, automáticamente reciben una consecuencia de 5 años, entonces en esos 5 años no pueden aplicar ni siquiera bajo la aplicación CBP-1. Los productores de limón de Michoacán están viviendo un auténtico infierno desde que dos grupos criminales empezaron a disputarse la producción del cítrico que genera divisas. Pues ya no pueden participar de la actividad productiva quienes cortan el producto, luego los productores no pueden comercializarlo. Una realidad que ha ido creciendo y en sitios como Apatzingán ha terminado en violencia. Es la principal actividad económica la producción de limón y estimamos que tenemos alrededor de, entre las comunidades rurales y aquí a Apatzingán, alrededor de 3 mil familias que se ven afectadas. Yo quisiera que el gobierno pues nos apoyara más para que hubiera corte todos los días y así poder mandar a los niños a la escuela, poder ganar más dinero. Desde que el narco impuso sus reglas, solo pueden cortar limón tres veces a la semana. Como consecuencia, los precios ya se dispararon. Son temas mediáticos, propagandísticos de algunos grupos. Vamos a seguir combatiendo a cualquier tema delictivo. La realidad es que los productores ni siquiera deciden a quién vender el limón que producen en Michoacán, considerado el oro verde del país. Es el testimonio de una humilde comerciante que vive y trabaja en una zona periférica de Quito. Afirma que la delincuencia está imparable y que la insuficiente vigilancia de la policía ha llevado a muchos vecinos a organizarse, usando incluso métodos extremos. Algo que parecen reflejar carteles como este, localizados en algunos puntos del barrio Zavala. Es la única manera que uno puede defenderse. Se trata de un fenómeno ilegal que va en aumento. Advertencias a extraños para que eviten acercarse a determinadas zonas y una organización comunitaria que depende de cada sector. La policía intenta multiplicar su trabajo, pero sus recursos son insuficientes. El barrio Zavala forma parte de la parroquia Calderón, la más numerosa del país en la que habita cerca de medio millón de personas, pero es custodiada por apenas 400 policías. La gente perdió la credibilidad, no en la policía, en la justicia. Tenemos resultados hasta para exportar, pero ven que en la noche están detenidos y al otro día pues gozan de estas medidas jurisdiccionales que le hablo. Sin embargo, el sociólogo Napoleón Saltos cree que entre las causas de la violencia está también la relación del crimen organizado con el poder político. Los índices son alarmantes. El Ecuador este año terminaría con 40 muertos cada 100 mil habitantes. El potencial incremento de la tasa al que alude Saltos podría eventualmente situar al país andino con la actual tendencia a una similar a la alcanzada por Venezuela en 2022, según Inside Crime. En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció un plan nacional de búsqueda de las miles de personas desaparecidas y asesinadas durante el régimen militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada y solo 307 fueron encontradas e identificadas, según cifras oficiales. El régimen de excepción ha estado vigente durante 17 meses. La Asociación Socorro Jurídico Humanitario presentó un informe que señala que más de 180 personas han muerto en las cárceles como consecuencia del régimen. El 50% de estas muertes fueron muertes violentas. En este caso hablamos que hubo torturas. Cuando hablamos de torturas hablamos de vapuleos, estrangulamientos. Asegura que otras murieron por padecimientos crónicos o enfermedades terminales. 30% de estas muertes fue por falta de tratamiento médico, que es otra forma también de hacer tortura. Recientemente, el comisionado presidencial para los derechos humanos, Andrés Guzmán, y la procuradora de los derechos humanos, Raquel Caballero, realizaron una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT para verificar las condiciones de los reos. El funcionario dijo que las condiciones son buenas. Que estén bien, buenas tardes. No existen violaciones de derechos humanos que están dentro del momento que están pasando por su vida, están en condiciones dignas. Pero algunos abogados, como Otto Flores, aseguran que las autoridades deberían entrar a penales como Izalco o Mariona, pues es ahí donde hay reporte de muertes y no solo en la nueva cárcel construida por el gobierno. Eso es preocupante porque inclusive quien está avisando de estas muertes no son ni siquiera las mismas autoridades del centro penitenciario, sino que son funerarias que tienen contactos con los empleados de la administración penitenciaria. Hasta ahora, el gobierno no ha dado información oficial sobre la cantidad de personas muertas dentro de los centros penales.